En articulación con el Comité Local Empresarial de Seguridad Vial, la Secretaría de Movilidad de Bello avanza en la campaña para que los conductores de todo tipo de vehículos no conduzcan bajo el efecto del alcohol. Desde la Secretaría de Movilidad estamos recorriendo todas las empresas de transporte, dejando un mensaje, no combinar el licor con la gasolina y mucho menos con sustancias alucinógenas. Hasta el 13 de diciembre la Secretaría de Movilidad junto con el Grupo de Educación en Seguridad Vial visitará diferentes entidades y empresas como el Metro, Interaseo, Transportes, Ato Viejo y Bellanita Group para extender esta campaña de forma masiva. Cuando vaya a tomar, entregue las llaves, escoja el conductor elegido. Esto lo hacemos por ti, por el Bello que queremos y para que disfrutemos una Navidad en paz y en tranquilidad. En Bello, hasta septiembre del 2022 se han realizado 22 operativos, con más de 2.800 conductores examinados, de los cuales 27 dieron positivo. Recuerde que el estado de alicolamiento genera desde una multa económica hasta la cancelación de la licencia.